¿No? ¿A quién no le he entregado banda? Ven mi amor, te toca esta. ¿Cuál será? ¿De dónde eres tú? Yo soy de Cabimas, Costa Oriental del Largo. Ay pues mira mi amor, ¿sabes qué? Ay, a mí no me hagas sufrir. Yo quiero otra niña de la hermosa tierra del Sol Amada. Por eso te lleva la banda de Costa Oriental. Bueno Mel, ya todas las candidatas tienen sus bandas oficiales de los estados o regiones a representar después de ardos.